Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Diego, ¿cómo explicar esto? Increíble cómo se escapó. Sí, bueno, nada, una carrera casi ganada por la diferencia que teníamos con Mariano. Hicimos todo perfecto durante todo el fin de semana. Y bueno, en el relanzamiento, Mariano hizo una maniobra por afuera que dobló muy bien. Yo le di el espacio reglamentario que hice el reglamento y la alcanzó para poder superarme. Así que una linda maniobra que, bueno, no hay que quitarle mérito. Tenías un auto aplastante, casi que de otra categoría. Difícil de ver en la paridad del turismo carretera. Y es increíble cómo te vas con el segundo puesto y no la victoria. Sí, bueno, nada, trato de tomarlo como que termina siendo una estadística el triunfo. Me quedo con el funcionamiento del auto, con el trabajo que hizo todo el equipo. Y bueno, nada, vamos a Termas a tratar de buscar lo que se nos escapó acá. ¿Qué observaste del ingreso del auto de seguridad? ¿Lo viste vos? ¿Te avisó el equipo? No, me escuché que los comisarios dijeron que había Paiscar, pero no llegué a ver cuál era el problema. Después me dijeron que fue el auto de Gastón, pero la verdad que no lo vi en una situación peligrosa. Pero bueno, más allá de eso, Mariano, como te digo, hizo una buena maniobra y no le quitó mérito a eso. ¿Te llamó la atención lo que termina sucediendo de un auto que queda mal estacionado y por eso se neutraliza? No, no, la atención no. Quizás cuando yo pasé por el sector ya lo habían corrido, no digo que me haya llamado la atención. Simplemente que no llegué a ver cuál había sido el peligro. Así que nada, si los comisarios así lo vieron peligroso, es porque fue así y ante todo la seguridad, gane quien gane. Con un gran fin de semana de todos modos. Sí, sí, enorme fin de semana, así que felicitar, agradecerle a todo el equipo. Y nada, la bronca me da por el trabajo que hacen ellos, no por ganar o no ganar una carrera. ¿Has salido todo bien en boxes también? Sí, todo perfecto, nos salió todo perfecto. Pero bueno, se escapó, así que no hay mucha más vuelta que darle y volveremos en termas a tratar de buscar lo que se nos escapó acá.